Las movidas de la calle tu nunca conocerás Entre las malas andadas siempre me ha gustado andar Rodeado de puras drogas y feria en esta ciudad Pero las cosas malas siempre te tienen que pasar Para que te quede claro si sigues el bien o el mal Yo no quiero nada de eso pero quisiera la paz Y estar en algún lugar fuera de esta realidad Pa' no tener que pensar nada de lo que hace mal Hace días me cayeron y me fue muy mal Me tosquearon de más y me quedé sin nada Después una vergueteada al día de ayer carnal Pero puede a la libre, ahora solo queda ver Si eso me hará mi entender yo solo me voy a joder Y en la nube perderé quien me ha llegado a querer Complicada la manera como quieren que comprenda Vivo mi vida sin atarme alguna cuerda Tome las riendas cuando quise tomarlas Tome la hierba cuando quise quemarlas Paname no me diga nada de nada Sé muy bien de las jugadas y también de las andadas Juntándome entre la maña pensamientos más me engañan No dejan confianza ni debajo de la cama Una noche más llena de obscuridad Las drogas me matan una noche más Los ángeles hablan No dejan confianza ni debajo de la cama